Hola que tal amigos, buenas noches, bienvenidos a nuestra página oficial, Blaseños Vlog. Ok, vamos a hacer un video vlog el día de hoy, hoy en la nochecita, estamos en el parque de San Blas Atempa, ahorita en un momento más se les vamos a demostrar, o vamos a mostrarles como está la imagen, todo esto, mi compañero Edson les va a decir algunas palabritas de que se trata Blaseños Vlog, por qué hicimos Blaseños Vlog, bueno, la intención de Blaseños Vlog es dar a conocer más a San Blas Atempa y sus alrededores, claro que si, en estos videos haremos visita de los alrededores, como ya lo dije, de nuestro pueblo, las agencias, o los lugares donde podamos llegar y documentar cualquier tipo de videos, todo con intención de que ustedes vean el contenido de nuestra página y les guste, y si les gusta, esperemos que le den seguir a nuestra página y que compartan, manita arriba, que compartan nuestros videos, y pues esperemos si sea de su agrado o no. Sí, exactamente, mira Blaseños Vlog se va a dedicar mucho al enfoque a San Blas Atempa, pero es como todo, todo lo que estamos diciendo, San Blas Atempa va a ser sede, siempre va a ser, de acá vamos a salir, el punto de salida siempre va a ser acá en San Blas Atempa, vamos a grabar a San Blas Atempa, y después de eso vamos a conocer todo lo que es alrededor de San Blas Atempa, aparte de lo que es Alinacruz, Cuchitán, Huilotepec, San Mateo, las agencias municipales, un saludo especial a todas las agencias municipales, Santa Rosa, Tierra Blanca, Cajadieta, Crucero, todos, 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 todos lo vamos a dar a conocer acá en San Blas Atempa, y también los estamos invitando a que nos sigan, porque ya próximamente ya está en mano, de que vamos a salir desde San Blas Atempa hasta el puerto, Puerto Escondido, a ver si nos pueden acompañar en este videoblog, vamos a empezar con esto, esto es nuestro primer video oficial, acá en San Blas Atempa, y acá viene el videoblog, bienvenidos a Las Seños Blog, iniciamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!